Y lo que también hay que tomarse con humor es el siguiente vídeo que se ha hecho viral, Manu. Vamos a recordarlo, Nerea, vamos a recordarlo. Vean ustedes este vídeo que se ha hecho viral estos días en las redes. Se trata del pueblo de Cascante del Río, el campeonato, el concurso de lanzamiento de carretilla. Y vemos como esa carretilla que lanza ese mozo, pues no coge la trayectoria esperada. Lo vamos a volver a ver en estos momentos. No coge la trayectoria. Con suerte, hay que decir, Manu, que lanza el altavoz. No hay que lamentar ningún herido. Hemos hablado, de hecho, con alguno de los vecinos y nos aseguran que es una tradición que se lleva haciendo más de 10 años y que, en cierta manera, dicen, lo tenían controlado. Bueno, controlado hasta que pasan estas cosas. Afortunadamente, pues no ha pasado nada. Pero bueno, yo en la próxima edición recomendaría a los vecinos que acudieran con casco. Que acudieran con casco.